A mi izquierda se sentó el lobo Juan, sus ojos demagrados su cara lo delataban Miraba fuera de sí, alrededor no la encontraba y estas son las únicas palabras que pronunció Justo antes de caerse al suelo, desde el taburete, ella era una mujer de alegre vida Solo estuvo un rato con ella, se subió a otro coche y allí me dejó la muy zorra Si le gustaban las bananas, le gustaban gordas y duras, las gorras Como la del batería del love Y la del Stolz Se marchó, ella me abandonó, donde quiera que ella pueda estar Puede marchar, se puede buscar, pero nunca, nunca encontrará a un hombre que la quiera como